En el pasado, aspirábamos a ser héroes juntos. ¡Shota! ¡Izashi! ¿Qué les parece si hacemos una agencia después de que nos hayamos graduado? Se los digo, si estamos los tres juntos, podemos solucionarlo todo. Piénsenlo, si somos nosotros tres, los otros dos podrán cubrir y ayudar al que pueda cometer un error. Como se los dije antes, Shota siempre se fija en todos los detalles. ¡Izashi es muy bueno negociando! ¿Qué les parece? ¡Formemos equipo! ¡Ja! Pero sin pelearse por dinero. ¡Por supuesto! ¿Verdad, Shota? Yo no... he dicho que estaría adentro. ¡Vamos, no seas así! ¡Hagámoslo! Logro, Shirakumo... falleció siendo de interno en la misma agencia que yo. Shota Aizawa. ¡Yo soy Shirakumo! ¡Es un placer, Shota! ¡Shota! ¡Apresúrate, se llenará la cafetería! Te presto mis lentes. Así podrás acercarte protegiéndote los ojos. ¡Nos vemos iguales! ¡Yo! ¡Yo! ¡Soy! ¡Tú eras de la clase 2A de la UA! ¡Y vamos a ser héroes los tres juntos! ¡Eres o no, Shirakumo! ¿Qué es lo que están diciendo? Yo soy Kurogiri. Y soy el protector de Tumura Shigaraki. No sé de qué hablan ustedes dos, pero sepan que... ¡SHA! ¡SHIRA! ¿Como? ¡SEÑOR! ¡SILENCIO! No te rindas. ¡SILENCIO! ¡SILENCIO! Piénsenlo. Si somos nosotros tres, los otros dos podrán cubrir y ayudar al que pueda cometer un error. ¡Un... ¡HOSPITAL! ¡Yo! ¡SOY! ¡SOY! Eraserhead. Presen Mike. Hemos terminado. Muchas gracias. Oye. ¿Cómo están tus ojos? Solo siento secos. ¡CHANCHANCHANCHANCHAN! ¡REGRESAMOS! Y espero que les haya gustado muchísimo de verdad el video del día de hoy. Igual forma, quiero agradecerle muchísimo a mis colegas que me ayudaron en este fandom. A Osvaldo. Yars Jim. Y también a Jack Reyes. Igual forma, aquí les dejo cuál fue el personaje que hice en este fandom. Ya saben que, si les gusta cómo son sus voces y quieren saber de su contenido, está en la descripción sus redes sociales, al igual que las mías. ¡Muchas gracias! Y te agradecería muchísimo que me dejaras un super like. Y sin un dislike, pues al fin y al cabo no se ven, no se preocupen. Que compartieran este video con sus amigos y amigas. Y sobre todo que se suscriban a este canal y activen la campanita. Muchas gracias de verdad, de todo corazón. Quiero agradecerles por todo este apoyo. ¡Muchas gracias! Así que ya saben... Ay, ya sé mucho que no lo decía. Yo soy Drownedable. ¡Hasta la próxima!